Argentina, ya hace bastante tiempo, se hizo conocida en la televisión y hoy es una de mis compañeras sobre el escenario. Sin más preámbulo, señoras y señores, presento aquí en Dichato a la espectacular, a la única, Sandy Boquita. Y la dama que voy a presentar ahora, de verdad que no necesita presentación. Reconocida por todos ustedes, una figura indiscutida. Señoras y señores, sin más preámbulos, llega a Dichato la única, Patti Cofré. Hola, gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿No te gustó el aplauso? ¿No siento que me aplaudieron, chiquillo? No, 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 no. El punto está en que yo sabía que la gente te quiere, pero no pensé. Un honor y un verdadero privilegio compartir escenario con ella. Una figura indiscutida del bim-bam-bun. Primera figura en el picaresque, en el humoresque, dejando el nombre de Chile en lo más alto en todas las giras que hizo por Sudamérica. Sin más preámbulo, presento ante ustedes a la diva, la única, la diosa del café con ser, la diosa de la revista, Patti Cofré. ¡Gracias! 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 y que ahora después que pusiste tanta teta y ahora qué la teta por maraca culiá Argentina y la concha de su madre se ha comido medio equipo de fútbol esta culiá escucha al Neyra no le pone pichula o no concha de tu madre al Kike Neyra al Kike Acuña es que se ha culiado tanto ni tengo idea el rey como se llama ese culiado que compro un auto y me rompe al otro día no, no, tampoco te lo culiaste conchetumane que venís con wea aquí maraca conchetumane llegaste aquí dichato y dijo por dios yo soy la reina y aplaudieron, me aplaudieron si, dijo me andan aplaudiendo y se paseaba la culiá y sentía que puta, dijo que soy famosa como me aplauden y saben lo que eran eran las boletas y las zorras que le hacían le hacían la culiá ay, ahora se va a llamear la huevona que te va a llamear conchetumane tú eres chiquitita 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 pero con una zorra de este volado conchetumane ¿pa' qué? pa' venir a comer pichulas chilenas porque en Argentina no hay pico aquí llegan las argentinas y se comen a todas las pichulas de Chile a mí con wea me dejaron un pollo hecho cierto no, pero tía ya, ya ¿cómo me desistía? ¿cómo voy a tener una sobrina maraca? no me digáis tía conchetumane que te voy a pescar el muño y te lo voy a hacer pico mire ahora me pone las tetas encima esta tortillera con su madre ¿qué tetas hueona? pesco un alfiler te las pincho y quedamos todas negadas en silicona todo estas son tetas maraca culiá estas son tetas hueona ah ah ¿qué? ¿me las chupaste conchetumane? ¿me estáis silbando? no te veas ay culiá no, yo no me estoy riendo no te río ay conchetumane te tengo un odio culiá ¿qué? ¿qué pasó? me pegaste en la mano no te voy a poder filmar el chico te cagaste en la mano haciéndote la paja conchetumane que venís con hueás aquí ¿y vos? ¿querís más culiá? ¿querís más? acostumbrás a sentarse esta hueona esta hueona no se hace el moicano tiene la zorra totalmente pelada porque los futbolistas no le han dejado a los pendejos a esta hueona se la han charcheteado todo ¿o no? ¿cuántos goles te han echado en la canasta culiá? ¿cuántos? ¿cuántos? ¿un poquito? ¿un poquito? ¿un poquito? anda bueno date vuelta puta con esa raja pide pal le dan pico a la concha subana y agradezcan vos maricón reculeado vos maricón y la que te voy a este conche subare le tengo una pica le pego un conmo al culiá ¿a dónde te lo pego? no, no, no aquí no aquí no aquí no tranquila puta por dios que se lo voy a pegar si aplausos le pego no te tranquilo maricón culiá anda a buscarlo vos que te lo culiá no anda tranquila 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 no, si el público lo pide hay que darle hay que darle al público cuando el público dice algo hay que darle claro que a mí gaviotas no me van a dar la otra dijo pico, choro y le dieron dos gaviotas y yo a todos los que digo no me dais ni el pico la gaviotas y agradezcan los huevones agradezcan agradezcan que soy una dama gracias muy buenas noches muchísimas gracias muchísimas gracias que estén muy bien así que me acabamos con mi lejos de estar aquí en mi chato agracias el público york york